Y por eso es importante que estén todos muy pendientes de la oportunidad y de la posibilidad de consultar a los diferentes servicios asistenciales de los hospitales. El llamado que le hacemos a la comunidad es que no consulten sin razones necesarias de emergencias reales a los servicios de urgencias, porque la saturación de los servicios de urgencias ha crecido por obvias razones.